La representante por Nariño en la Cámara dijo que se comprometió a la palabra de los ministros para evitar una catástrofe en el sector lechero del departamento y el país. El sector lechero de esas conversaciones se excluirá del tratado que se pueda llegar a firmar y que en los cuatro años restantes de este gobierno del presidente Iván Duque no se suscribirán nuevos tratados de libre comercio. La parlamentaria aseguró que se realizarán varias agendas de trabajo con el fin de analizar la actualidad de varios sectores productivos en el sur de Colombia. Si bien es cierto es una decisión que de alguna manera tranquiliza porque somos conscientes de que en nuestro país y específicamente en nuestro departamento de Nariño no se encuentran preparados en cuanto a competitividad con otros países y otras regiones, pues también preocupa que no nos abramos a otras posibilidades de desarrollo, pero por ahora mientras el gobierno no pueda avanzar en la preparación de nuestras regiones, de nuestra gente para volverlos competitivos con otros países. Para los sectores productivos se hace necesario un pronunciamiento del presidente de la república y firmar nuevos acuerdos que eviten una movilización del agro en todo el país.